Amigos de Final Cut, nos encontramos ya acá en el Romel Fernández para lo que será el partido Andrés Elozema de El Salvador. Mucha gente deseosita, obviamente fue una buena victoria contra el equipo de Honduras, así que veamos lo que aconteció en este interesantísimo partido. En el campo de liberación. ¡Por la gente del fútbol! ¡No! ¡Ok! 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 ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡In el centro! ¡Claire! ¡Gol! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡Gショán! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOL! ¡GPLATOS Panamá! ¡ introduced the green Thank you! Falta pocos minutos, pocos segundos para que se acabe el partido contra El Salvador Panamá La gente dice que en la cara le respeta, hay que respetar. Falta un poquito. ¡Sacado! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!